Es que breve se me pelean, un malandrillo o algo así, breve se me pelean Revitle y a ver, ¿qué mando yo? Demon Y un Alex Marine Quiero tres mamis like Alex Marine Tu puta dice que soy Onyxin No hables tu mierda, no sabe de mí Pasado oscuro, ya no soy así Quiero tres mamis like Alex Marine Tu puta dice que soy Onyxin No hables tu mierda, no sabe de mí Pasado oscuro, ya no soy así No voy a la city, yo no soy de aquí, cargo mi bolsita de Hello Kitty Niña bonita, cero baronil, me robo a tu novia por vestir así A ella le gusta que vista rosita, que ella toki doki, pues está en la mochila Que no tenga carro y vayamos en Rilla, que un Alex Marine me follo la vida Ya no tomo barras y se hace como un año como Alex Marine Tengo tres perras al lado Tu novia me dice, yo ni estás bien dotado Licenciado del desvergue, papi, yo estoy titulado Tengo un cinturón, licenciado valeriano Yo no tengo reta porque yo siempre les gano Tu das mucha pena, papi, yo estoy bien basado Si escuchaste de grageda, de seguro es inventado Quiero tres mamis like Alex Marine Tu puta dice que soy Onyxin No hables su mierda, no sabe de mí Pasado oscuro, ya no soy así Gracias por ver el video Gracias.